Me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasamos vida, y yo desesperado Y tú, no contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasamos vida, y yo desesperado Y así pasamos vida, y yo desesperado Pensando, pensando, por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasamos vida, y yo desesperado Y tú, no contestando, quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás ¡Gracias!